qué tal amigos bienvenidos al canal en esta ocasión vamos a estar trabajando en esta camioneta chevrolet silverado 2008 hemos estado trabajando en ella ya hace hace unos días hace un tiempo ya le cambiamos los frenos traseros ajustamos los frenos traseros los cambiamos esta camioneta cuesta un poquito de trabajo cambiar los frenos traseros así que si si estás aquí has de tener una camioneta chevrolet silverado 2008 2009 o alguna chevrolet así que en el canal tenemos diferentes tipos de lista de reproducción y ahí vas a encontrar trabajos de chevrolet silverado o trabajos en motores de chevrolet ahí está el contenido sobre las cosas que hemos estado haciendo en esta camioneta y también en otras camionetas que hemos estado trabajando lista de reproducción de chevro y silverado lista de producción de honda lista presión de toyota así tenemos clasificado en el canal así que te invito a que visites el canal y pues éste tiene un problema ahora le voy a platicar un poco espero y no se desesperen espero que tenga un poco de tiempo le voy a comentar un poco de lo que le hicimos esta camioneta esta camioneta primero tenían los problemas de aceite aparecía la luz del aceite ahora no aparece esta lucecita que se ve de 4x4 y la del aceite se encuentra no alcanzó a ver dónde no alcanzó a ver dónde está la del aceite por aquí está la luz del aceite entonces cuando cuando la camioneta no tiene presión de aceite tiende a prenderse la lucecita del aceite cuando se prende esa luz es un poco crítico entonces si hay que detener la camioneta hay que inspeccionar la ésta no trata no trae este no trae aguja como otras camionetas esta es digital entonces te va a marcar la luz ahí y te va a marcar aquí en una advertencia lo que hicimos fue la camioneta tenía no tenía presión de aceite desarmé todo el cárter ahí tengo el contenido en el canal desarmé todo el cárter y cambiamos la bomba de hecho cambiamos la bomba de aceite sin quitar el cárter si se puede quitar cuesta un poco de trabajo batalla uno un poco pero si se puede quitar entonces si la camioneta no es 4x4 no hay tanto problema pero si la camioneta es 4x4 si cuesta un poco de problema porque hay que bajar la 4x4 el diferencial el tránsito entonces cambié la bomba de aceite limpio pero estaba sucio el tubo del que sube la presión de aceite el tubo que sube el aceite ahí hay una coladera o bueno se llama coladera está la coladera estaba sucia entonces tuve que quitar el cárter desarmé el cárter y bajé el diferencial y todo el proceso lo tengo en el canal ok para no hacerse la más larga arreglamos este problema desapamos en la coladera la camioneta ya no sé si se le quitó el ruido si no tuvo ningún problema la luz de aquí se desapareció un problema el único detalle ahora es que después de unos meses después de un mes dos meses de andar ocupando le apareció otra luz como pueden escuchar eso de esa es la luz del aire por eso por algún sensor de la del asiento lo así que está mal conectado algo me dijo no chavo porque cambiaron la siguiente lo pusieron otros entonces ahí está esa es la luz hoy presión low stop engine nos está advirtiendo que hay baja presión de aceite en el motor así que hay que detener el motor he estado haciendo unas investigaciones sobre ese problema entonces encontré de que el sensor del descensor del del sensor de presión de aceite es muy probable que no esté trabajando o que la coladera que lleva adentro yo un filtro esté tapado así lo que en esta ocasión vamos a hacer es remover esa coladera y volver a poner el sensor y revisar si tenemos aún todavía está esta luz esta lucecita de advertencia es básicamente lo que vamos a hacer no vamos a hacerle mucho ahorita porque sabemos que la bomba de aceite es nueva es casi imposible que falle la coladera está destapada no hay problema y este y pues sería el único detalle que estaríamos batallando con esta camioneta pero espero que el problema se solucione a la hora de remover el filtro el filtro que tiene el bulbo de aceite ok amigos creo que este trabajo lo voy a hacer en casa de mi amigo porque me parece que yo no tengo él no tengo el dado correcto porque es una medida 27 me parece para sacarlo para removerlo y aparte si lo hago en casa de mi amigo ahí puedo revisar la presión de aceite que tiene este motor para cerciorarnos la presión de aceite tiene que variar entre mínimo 20 35 a 45 lo más alto 35 a 45 con el manómetro para medir la presión de aceite ok amigos voy a darle creo que nada más era eso lo que vamos a revisar hoy el motor se oye bien el motor no tiene ningún ruido no se oye normalmente cuando les hace falta presión de cuando les hace falta aceite cuando le falta presión de aceite a este motor tienden a sonar hacer ruido se empiezan a escuchar las tapas de puntería se escucha se empiezan a escuchar ruidos en la tapa de puntería pero este motor en sí está se oye muy bien yo le estaba manejando así cuando recién se prendió así me dio miedo porque iba un tramo y iba 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 un tramo largo tenía que recorrer como unas dos horas pero gracias a dios regresé con bien entonces quiere decir que el motor está bien el único problema es ese de que está la al ese esa advertencia entonces vamos a tratar de remover el bulbo revisarlo y si podemos limpiar el la coladera de hecho se la voy a eliminar para ir solucionando es recomendable ponerle nuevo puesto que del ese es un filtro que evita de que pasen este que pasen residuos de metal o cualquier cosa dentro de la de los buzos que lleguen a la cámara de los buzos los buzos en estas camionetas 5 6 5 3 tienden a pegarse mucho tienen a fallar mucho entonces ahí es cuestión de que ustedes decidan si lo quieren poner o lo quieren quitar es que se la hay es de de cada quien si quieren poner el nuevo porque si sirve si sirve evita que cualquier residuo de 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 aceite grumos de aceite o metales se pasen a directamente hacia donde están los buzos entonces ahí está el detalle ok ok amigos decidí comprar de una vez el dado a ver si lo lo puedo utilizar en otras cosas más adelante es una una 16 si no es de esta medida es 27 número 20 a medida 27 maldito avión siempre tiene que pasar cuando estoy grabando bueno de hecho porque estoy cerca del aeropuerto ok volvemos una una 16 y 27 entonces nuestro sensor está justamente ahí atrás muchos talleres o algunos lugares les gusta remover todo o algunas personas remueven todo el ínteg el ínteg entonces este pero nosotros vamos a tratar de alcanzar el sensor sin remover el ínteg claro si este dado puede sacarlo porque hay un dado especial para sacar ese para sacar ese sensor si para sacar ese sensor pero yo no quiero ir a casa de mi amigo a buscarlo entonces ahorita les voy a mostrar más de cerca donde está el de la donde está el bulbo ok a ver si ahí está el bulbo ese es el bulbo y se encuentra ahí atrás ahí está el plástico vamos a tratar de meter el soccer por el soccer por aquí atrás esperamos que podamos alcanzarlo después vamos a meter la mano ahí para poder tratar de sacar el filtro que tiene miren ahí ya tengo la matraca puesta ahorita les voy a mostrar cómo está y de esa manera pude yo alcanzarlo miren fue lo que utilicé ustedes pueden utilizar uno de 38 una matraca de 38 con extensiones de 38 y eso pero eso es lo que ya tenía ahorita ya tenía ahorita la mano así que ya está flojo y ahora nomás los voy a sacar ok aquí está ya el bulbo ya lo sacamos como nos mostré ahorita he estado intentando revisar cómo cómo checar si está funcionando o no entonces este la verdad no encontré ningún vídeo ni nada por el estilo yo alcancé a ver uno que dice que le da 3 0.3 ohms y 0.4 ohms que es lo que tendría que estar marcando pero este ya lo revise y no marca ninguno así que realmente estoy a ciegas no sé si si funciona o no porque no tiene continuidad continuidad y no tiene no marca los ohms entonces la verdad desconozco ahí que estaría pasando voy a comprar el nuevo y de con ese nuevo voy a revisar los ohms y voy a revisar la continuidad si no marca entonces puede ser que yo estoy mal no estoy haciendo bien las cosas pero mientras voy a quitar el filtro que está ahí atrás voy a ver si tiene el filtro la verdad está un poco complicado ahí se puede ver el filtro miren entonces vamos a sacar ese filtro y vamos a ver cómo está si está sucio o está limpio ok esto es lo más bonito de hacer vídeos y compartirlo con ustedes hay una satisfacción bien grande poder encontrar el problema de las cosas a utilizar esto porque no lo podía sacar con el desarmador pero como pueden ver miren cómo está entonces todo eso miren cómo está bien sucio entonces todo esto que se ve aquí miren tienen hasta silicón todo eso que se ve ahí es lo que se va dentro de los buzos suciedad todo lo que se pueda acumular ahí es lo que se va dentro de los buzos entonces voy a quitárselo yo les recomiendo que yo les recomiendo que que lo cambien es muy recomendable que lo cambien porque pues si evita problemas con los lifter con los buzos pero si yo creo que lo venden en autosón voy a revisar cuánto cuesta y este y ponérselo ya de ahí vamos a poner este otra vez vamos a poner este otra vez únicamente para probar pues es muy probable que lo compre también voy a checar creo que cuesta como 40 dólares o 50 esperemos que no cueste más y si no pues de todas maneras tenemos que cambiarlo pero esto estoy seguro que es este es el problema miren cómo está bien sucio otra de las cosas ahí mismo también donde estaba esa pueden conectar el pueden conectar el gauge o la manguera para con la herramienta la herramienta para ahí mismo donde estaba este sensor pueden conectar la herramienta para checar la presión de aceite con el manómetro el manómetro tienes que dar entre 35 mínimo y 45 máximo es lo que le tiene que marcar el manómetro entre esos muchas camionetas en algunas Chevrolet las varían entonces cada vez que las revoluciones suben también sube la presión de aceite ok vamos a ver ok voy a comprar el sensor para evitarnos y para revisar cuánto nos da de ohms si es que funciona de esta manera para medirlo con el multímetro el nuevo y oh mierda pero no tengo carro como ir no tengo ningún carro como ir a comprarlo valió que eso bueno entonces nos va a servir nos va a servir lo voy a volver a poner porque tengo que ir a comprar la pieza no tengo carro para ir entonces voy a voy a comprar el nuevo este mientras lo voy a conectar no hay ningún problema lo conecto pero ya sin el filtro voy a buscar este sensor y ahorita en el transcurso que lo vamos a andar manejando vamos a revisar si se vuelve a prender el low pressure oil sensor o low pressure engine sensor stop the engine o algo así según yo tirándome el inglés la pura mamada ok amigos señores disculpen ahí mi vocabulario así es ese es el detalle que teníamos con esta voy a como les digo voy a comprarlo lo voy a volver a quitar pero vamos a revisar el ohms oh puedo hacer esto puedo comprar el nuevo revisar los ohms y volverlo a revisar de todas maneras me regresan mi dinero esa es la ventaja pero bueno este carro este carro antes de cuando yo lo estaba trabajando encontré mucho esta si estaba tapado también la como se llama la coladera entonces si ustedes tienen problema con la coladera que esté tapada o algo así es muy probable que esto también esté tapado más adelante se tape más adelante les recuerdo si el motor de su carro de su camioneta de lo que ocupa la chassis de la camioneta se oye bien el motor y no se oye ningún ruido algún knocking o algún ticking dijera aquel que se oiga cascabeleo dentro de la camioneta ruido de metal de fierro con fierro su problema no está en la presión de aceite entonces es muy probable que su problema se encuentre en el bulbo y en el filtro entonces es recomendable cambiar el bulbo y el filtro no hay ningún problema así que vamos a prender ahorita la camioneta y vamos a ver si ya quedó tal vez ya ni compre el bulbo entonces pero ustedes si compren para mí es fácil cambiarle y este quitarlo y ponerlo no hay ningún problema oh pero necesitamos checar el con el multímetro si es que trabajas o no si se le quedó prendido todavía el la advertencia entonces si lo voy a comprar y ya nos va a servir para checarlo con el multímetro ok ok otra de las cosas otra de las cosas que les voy a comentar un consejo rápido y sencillo algo que nadie les va a decir en ningún video nadie nadie les va a decir cuando cambien eso les recomiendo que utilicen guantes y una camisa manga larga porque ahí como pueden ver ese cartón que se ve ahí ese cartón es de insolación entonces me parece que está hecho con fibra de vidrio o algo así partículas y toda esa partícula se pega en la mano y te van a molestarlo todo el día todo el día te lavas y te limpias pero aún así se queda entonces y traten de no respirarlo si se ponen cerca de ahí ese es un tip que nadie les va a decir pero yo sí les voy a decir para que se ponan abusados de igual manera esto de aquí eso también está hecho el mismo material si lo rompes tira mucho polvito ok ahí en la mayoría de los carros todos los carros traen un cartón así en la parte de atrás y eso pican bastante solo para que lo tengan en cuenta ok antes de que se me olvide disculpen que está sucio esta chingadera pero antes de que se me olvide este es el manómetro para revisar la presión de aceite ahí está con este esta es la herramienta que van a conectar ya sea aquí con los adaptadores a donde sacamos el bulbo haremos para que tengan en cuenta y esa es la que se utiliza para checar la presión de aceite ok ok vamos a ver que hace a ver que con que nos sale ahora está conectado está bien puesto es probable que tengamos que resetearlo aunque no creo service airbag odometer ahí está ok al parecer ya quedó porque primero no sé que tenemos 98% de vida de aceite les voy a mostrar también en otro video como resetear la luz del mantenimiento muy seguro que va a estar en el canal va a ser algo sencillo y rápido como de 5 o 3 minutos nada más para robarle su tiempo ok ahí está amigos relearn tire position 234 mil millas tiene esta camioneta ok amigos espero que este video les haya servido ya no se apareció entonces para mí no hay necesidad de comprar el este ¿cómo se llama? el bulbo no hay necesidad de comprar el bulbo entonces lo siento mucho pero ya les mostré más o menos cómo arreglar su problema no pude checarlo porque con el multímetro no pude checarlo con el triunfo si hubiese comprado el nuevo muy probable hubiese checado hubiera comparado los detalles pero no lo o sea no lo necesito para que voy a gastar dinero y voy a perder mi tiempo ok amigos saludos cuídense mucho y espero que este video les haya agradado y les haya servido ok si este video les gustó si este video les agradó por favor suscríbanse al canal eso ayuda mucho de vez en cuando visiten el canal siempre voy a estar subiendo contenidos como estos de diferentes tipos de carros entonces sería de mucha ayuda si ustedes con una suscripción y algunos likes en los videos ayuda mucho al canal a crecer y de esa manera yo puedo continuar haciendo más videos subiendo más contenidos como estos contenidos sencillos ahorita ya dejé la construcción y yo ahora me estoy dedicando únicamente a trabajar en los coches este entonces vamos a estar subiendo mucho contenidos parecido a esto ok cuídense mucho saludos desde Nashville Tennessee y donde quiera que se encuentren que Dios los bendiga que Dios bendiga a todas sus familias y este ánimo ahí seguimos por cierto soy de México Veracruz para que no tengan cuidado ahí no se preocupen de dónde es uno porque luego hay muchos que me preguntan de dónde soy yo soy de México Veracruz visiten el canal visiten el canal y ahí van a ver este mucho contenido que realizo de diferentes carros más que nada en los deportivos como este así los arreglo y y los vendo entonces saludos cuídense mucho y como les digo que Dios me los bendiga que Dios me los bendiga me los bendiga me los bendiga